que están presentes aquí, sabemos que las autoridades también son puestos por Dios, así que hay que respetar, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, yo creo que todos somos cristianos, todos hemos creído a Dios y debemos de respetar, ¿verdad? Así que en este momento también, pues también lo felicitamos a los hermanos que están aquí transmitiendo, ¿verdad? Producciones vía nueva, bendiciones, pues yo creo que a la familia también que nos está viendo en los Estados Unidos, la familia, pues yo creo que está contento y contenta, ¿verdad? La hermana Cristina, pues que Dios le bendiga. Ojalá que ella está muy motivada, alegre, porque este agradecimiento le está dando es a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que en este momento, pues yo estoy aquí porque Dios me ha levantado, ¿verdad? para estar enfrente de unos hermanos aquí en la Comunidad de Nueva Esperanza. Yo soy encargado de un campo, del gran Príncipe de Paz. Algunos le preguntan, ¿por qué ese nombre Príncipe de Paz? Príncipe de Paz es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Consejo Fiel. Y eso, pues, gracias a Él, vino aquí, derramó su sangre para que, para resgatar a todos. No solo a uno, sino que a todos. Solo que queremos que seamos obedientes, ¿verdad? Él quiere que seamos obedientes. Entonces, en esta manera, pues, doy gracias a Dios, ¿verdad? Por haber tomado en cuenta ahora, antes de darle el privilegio, quiero leer un Salmos en el libro, en el Salmo 103. Dice el Salmo 103, 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Bendice alma mía a Fiová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Fiová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que te perdona todas tus liquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores merecida. Gloria sea al Señor. Yo creo que esto es lo que está haciendo nuestra hermana. Está agradecido con Dios, tanto como por su vida, por la vida de su hijo, ¿verdad? Y es por eso, pues, ella está contenta porque le está dando acciones de gracias. Así que también, juntamente, ¿verdad? También, hermanos que están trabajando en la cocina, pues, mucha paciencia. Yo creo que para hacer una actividad, pues, necesite trabajo. Pero bendiciones. Tengo mucha paciencia. Entonces, en este momento, pero sabemos que Dios lo recompensa, solo que si nosotros hacemos de buena voluntad. Así que en este momento, ya para ceder el tiempo, con nuestra hermana va a cantar unos himnos para el Señor. Ya con ella es el tiempo. Gracias, te damos, oh Dios. Gracias, te damos. En el canto está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Les saludo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Si Cristo vive, regale ofrenda de palmas para el Rey de Reyes, que vive y permanece para siempre. Dios bendiga la familia Morales. Los agradecemos, hermanos, por esta invitación que nos han tomado en cuenta. Sigamos adelante, hermano, hermano José y su esposa. Quizás yo no conozco toda la familia, pero les animo, hermanos, en el nombre del Señor, de seguir adelante. Y también saludo a mi hermana Cristina, que está allá. Pues sigamos adelante, hermano. Yo sé que somos familia materialmente y espiritualmente. Yo sé que somos uno en el Señor. Sigamos adelante, hermana. Pues le animamos bastante de hacer el trabajo en la obra del Señor y también materialmente. Pues ya que para mí es un privilegio santo de poder entonar las hermosas alabanzas, vamos a cantar la primera alabanza que lleva por tema. Te doy gracias, Señor, por tenerme así. Gloria a Dios a Dios. Te doy gracias, Señor. Señor, por tenerme así. Por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Por tenerme así. Por la vida que me das. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. No te engan a Dios, Señor. No te engan a Dios, Señor. Señor, que adoro Jesús, que te ayuda a un cadáver, no tengo nada, Señor, solamente a mi ser, como brata, Señor, cómate, por favor. Amén. No tengo nada, Señor, solamente a mi ser, como brata, Señor, cómate, por favor. Amén. No tengo nada, Señor, solamente a mi ser, como brata, Señor, cómate, por favor. Amén. 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 Yo he sido grande, tan maravilloso Tengo gratitud en mi corazón Yo he sido grande, tan maravilloso Aleluya Vamos a cantar la otra alabanza que lleva por tema Quiero levantar mis manos Yo he sido grande, tan maravilloso Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo así mi vida Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Ofreciendo así mi vida Quiero levantar mis manos Quieres de felicidad Te adoramos, Padre Con tanto el suelo de mi rey Con tanto el otro para tú Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En cantidad de amor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En cantidad de amor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Andrés, amos a los muertos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En cantidad de amor Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gracias por el tiempo Y el tiempo sigue con mi hermana Gloria al Señor Que Dios le bendiga a nuestra hermana Que ha cantado los himnos al Señor Ahora como el siguiente punto Ya el tiempo queda con nuestro hermano En familia Morales El hermano Aparicio Creo que él es el que va a dar La bienvenida Así que en este momento Todos vamos a estar Verdad contentos con ellos En este momento Amén Aparicio Antes de todo Aquí me presento Aquí para Presentarnos Toda la familia El primero barrio Gradesa A las actividades Que están aquí con nosotros y después yo lo voy a decir unos familias familia Morales que siento alegre familia Macario familia Aguilar familia Roblero todos sentimos alegre bienvenido para ustedes siento alegre aquí en esta casa a mi penado hermano que ha pasado en esta parte de la tierra gracias hermano Chefe y gracias hijo Cristina que ustedes están allá sientes alegre sientes con gozo ustedes pensaron esta actividad para aquí a la familia Morales yo quiero agradecer a usted yo quiero agradecer a usted sientes alegre allá donde están en el país extranjero pero sinceramente gracias con toda la familia con toda la familia que lo que ustedes acompañan allá y tanto con los hermanos del grupo de mariachi y el hermano pastor siéntese siéntese un rato de alegres siéntese contento como hoy tanto son los tres tres horas siéntese alegre a todos los que están en la cocina siéntese alegre también yo creo que está preocupado por lo todo en este juego contribuye a nuestro nuestro alimento gracias el grupo de Targuito la comunidad de Targuito y otros vecinos de la iglesia de Tiucoco yo lo estoy dando conocer el hermano el padre de Nueva Esperanza don Rubén sigue adelante hermano al camino de nuestro señor Jesús entonces ajo de la bienvenida no le retene más que decirlo y muchas gracias por el tiempo gloria sea el señor pues verdad amados hermanos y hermanas pues ajo un bienvenido hermano hermano pues yo creo que es muy importante verdad estar alegre con ellos porque ellos nos invitaron verdad para estar aquí juntamente con ellos y ellos pues están sacrificando verdad tanto como material y espiritual verdad entonces por eso pues yo creo que los que estamos aquí estamos muy contentos y contentas ahora pues al mismo tiempo voy a dejar otro tiempo con otra familia más con nuestro hermano José Morales yo con mi tiempo hermano hermanos y hermanas muy buenos días muy buenos días queridos hermanos pues antes pues nuestro hermano pastor nuestro hermano nuestros hermanos del grupo del grupo del grupo mariachi de lluvia y dijo verdad quiero agradecerle verdad sientes un poco contento conmigo como familia Morales verdad ya dijo hermana de mi padre le siento yo como que mi padre tengo todavía mi padre pues ya tiene como 10 años mi madre tiene 25 años que se fue en este mundo verdad entonces yo agradezco verdad a la familia Morales a la familia Aguilar Roblero Díaz Pérez Juárez ¿verdad? ¿verdad? pues aquí ¿verdad? hicimos una invitación a favor de mi hermana Cristina Morales Aguilar entonces hermanos es verdad quiero decir de verdad y también está presente la abuela de mi sobrino Omar Macaria Morales entonces hermanos para decirle se tiene contento ¿verdad? aquí a la casa de Morales ¿verdad? entonces mi hermano pues hizo una invitación yo lo sabía también ¿verdad? pues dice ella si sabes que voy a agradecer a Dios por mi hijo Omar cumple 15 años de vida dice al lado de ella entonces mi hermano ya tiene como 4 años que se fue a luchar la vida en los Estados Unidos entonces familia mi hermano anda allá en el estado de Alabama entonces yo creo que mi familia también ¿verdad? como familia de Omar que tiene contento ¿verdad? aquí tal vez no me conoce yo soy hermano de Cristina Morales ¿verdad? que también a la familia Metiñe Macari pues ya está Permatzul ¿verdad? entonces mi hermano dice voy a dar gracias también ella está dando gracias a ella también está haciendo una gracias entonces hermano pues con mi hermano pues se fue a luchar ¿verdad? yo dijo sabía que tenía familia pero no dijo a mi hermano pues va a ser una acción de gracia pues bueno yo negué no negué bueno hermano pues dale gracia ¿verdad? porque gracias a Dios ¿verdad? nos da una vida más nos abre los ojos nos da la lluvia nos da refleja del sol ¿verdad? ¿verdad? si estuviera lloviendo ¿verdad? ah pues las bajas aquí ¿verdad? queda sol ¿verdad? entonces hermanos como ya dijo la hermana pastor pues siéntese ¿verdad? entonces a tus hermanos es acción de gracias por mi sobrina Omar Macario Morales entonces para mi hermano para no quitar mucho tiempo y así también pues gracias a la hermana pastor también va a estar compartiendo la palabra de Dios creo que como me conté ¿cuántas horas? ni un día va como tres horas ¿verdad? y también quiero agradecerle también a nuestros hermanos la que está en la cocina de verdad pues están siendo un oficio grande ¿verdad? entonces hermanos a George y hermanos siéntense contentos no tengo como más decirle más pues esta es mi palabra y también a nuestros autoridades que están presentes también señor alcalde auxiliar cocoda también pues que vigile la comunidad de Villanueva entonces hermanos muchas gracias hermanos del grupo pues muchas gracias hermano pastor y estas son mis palabras Dios es bueno y pues ya escuchamos las palabras de nuestro hermano José Morales dueño de este hogar verdad hermano de nuestra hermana Cristina pues que bueno verdad yo creo que así es verdad cuando hay respeto verdad y que bueno pues bendiciones hermana Cristina que a lo mejor que usted estás viendo verdad que bueno pues seguir adelante en las cosas de Dios ya que pues si nosotros somos obediente a Dios 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 te va a bendecir más toda su familia todo su lo que se rodea allá pues sabemos que las autoridades pues somos son muy importantes mayormente verdad cuando se inicia un proyecto cuando se inicia una comunidad pues hay que formar un grupo de autoridades y pues estoy viendo cada año verdad pues estamos viendo más edificios porque por las autoridades que Dios le bendiga sabemos que no hay un salario que recibe la autoridad pues al encontrar a veces unos reengaños verdad de la gente pero tengamos mucha paciencia y voy a dejar tiempo con nuestra autoridad de esta comunidad bien apreciables hermanos y hermanas grupo de mariachas y la hermana pastor y toda la familia hermana Cristina gracias por invitarnos como autoridades en nuestra comunidad de Vía Nueva pero antes de nada recibir un cordial saludo de parte de nuestra comunidad muy buenos días gracias hermana Chepe con la invitación toda la familia lo que yo le escuché familia Graviel familia Morales Aguilar todo gracias apreciables hermanos hermana Cristina gracias por invitarnos que ánimo cuídese en nuestro en el hogar donde ustedes estén cuide sus salidas sus entradas Dios que le bendiga a cada uno de ustedes yo no le quiero decir las más palabras y gracias apreciables hermanos bueno pues ya escuchamos las palabras de nuestro alcalde comunitario acá de Caserío Villanueva ahora pues para seguir adelante vamos allá a continuar con los hermanos invitados como la iglesia de Dalguito ya le voy a dejar el tiempo con nuestro hermano de la lectura de la palabra del señor así que con usted hermano es el tiempo en este momento la mujer que teme a Jehová esa será alabada dadle del fruto de sus manos y alabala en las puertas de sus hechos buenos días hermanos y hermanas les saludo lo más grande hasta lo más pequeño Dios bendiga a nuestro hermano José y nuestra hermana Cristina bendiciones me dieron este santo privilegio para dar la lectura de la palabra de Dios que vamos a encontrar allá en ese hermoso salmos Dios bendiga a nuestro hermano pastor que nos va a impartir palabra de Dios en medio nuestro quien es nuestro hermano Ovidio Sánchez y su amada esposa y a los ministerios de alabanza no puedo mencionar todo pero bendiciones si ya lo tienen en este hermoso salmo su capítulo 100 en su versículo 1 se pone de pie perdón se pone de pie todos vamos a leer la bendita palabra de Dios lo leemos lo leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y la palabra de Dios dice cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servida a Jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado entran sus puertas con acción de gracias chiquit chiquit